Estoy en cajón de primer y con cargadores. Qué ocurrencia, mira las flores. ¿Y qué me dicen de la viuda? Se le ve tan tranquila. Dicen que aseguró a su familia con una llamada. Tenía un seguro de vida y sepelio. Segurifácil. Ella solo llamó e inmediatamente se hicieron cargo de todo. Segurifácil hace servicio. En seguros de vida y sepelio le ofrecemos la mejor opción. Es muy fácil, con solo una llamada y por solo 10 soles mensuales. Puede asegurar a toda su familia. Por 10 lucuita, asegura a toda la familia. Vivito resultó este muerto. Segurifácil, el mejor seguro a su alcance. Asegúrese hoy.